Hello everyone, yo soy Andrea y bienvenidos una vez más a mi canal. Como Halloween se acerca y es mi época favorita del año, hoy toca mis experiencias paranormales parte 2. Y hoy en concreto voy a hablar sobre una cosa que se llama parálisis del sueño. ¿Qué es la parálisis del sueño? Pues mira, Wikipedia no lo va a describir. La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse y suele acompañarse de una sensación de gran angustia. Durante el episodio la persona está totalmente consciente, con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar una gran ansiedad. Y pone, no tiene relación alguna con fenómenos paranormales, fantasmas o seres de ultratumba. Curiosamente, cada vez que una persona tiene una parálisis del sueño, le pasa algo relacionado con esta clase de cosas. Al menos a mí. Solo recuerdo un par de casos de parálisis que me han pasado, porque han sido bastante recientes y todos ellos han sido un poco extraños. Empezaré contando una experiencia que me pasó de pequeña, que no estoy muy segura de si es parálisis del sueño, pero a día de hoy lo pienso y tal vez podría haberlo sido. ¿Recordáis que en el anterior vídeo os dije que de pequeña era sonámbula, verdad? Pues una vez me pasó una cosa extraña con el sonambulismo. Sinceramente, no sé qué narices fue lo que me pasó, pero es que fue muy raro. Ahí voy. Básicamente, yo estaba teniendo una de mis típicas y repetitivas pesadillas. De repente me levanté en medio de la madrugada y fui caminando yo solita hasta la cocina para sentarme en la silla y empezar a mirar el reloj. Tic, tic, tic. Parecerá algo totalmente normal, pero yo lo que recuerdo de ese momento fue que yo no controlaba para nada mi cuerpo, o sea, se estaba moviendo solo, y que yo por dentro estaba constantemente gritando papá, 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 porque no podía moverme y no podía controlar mi cuerpo. Y es que estaba ahí plantada en medio de la cocina gritando internamente para ver si podía liberarme de esa sensación y esa angustia y esa ansiedad y ese peso sobre los hombros. Es que ni siquiera pudo explicar exactamente lo que se siente, ni siquiera sé qué era exactamente lo que me pasó, hasta que en un momento pude moverme y pude gritar papá. Y mi padre vino al rescate. Y obviamente cuando le dije lo que me pasó se quedó en plan ha sido una pesadilla, cariño, que sé, que sé, que sé. Pues no. Y aquí es donde os hago yo una pregunta. ¿Qué narices creéis que me pasó en ese momento? ¿Una posesión? ¿Una parálisis con sonambulismo? ¿Alien? La segunda que os quiero contar, y dejo la peor para el final, me pasó el año pasado que estábamos de vacaciones por Andorra y yo estaba tranquilamente durmiendo en mi cama del hotel y me pasó lo que siempre pasa. Abres los ojos, tienes un peso horroroso en el pecho, no te puedes mover, sientes ansiedad, no sé qué. Y de repente yo tenía la manta aquí y hace la manta ¡pum! Mira, en serio, siempre dicen no tiene nada que ver con lo paranormal. ¿Y por qué justamente cuando nos pasa esto sentimos cosas y vemos cosas y pasan cosas extrañas que no se pueden explicar? Entonces, dime tú, ¿quién narices movió la puñetera colcha? Porque yo no me podía mover, ¿eh? Bueno, y ahora voy a contar el más extraño y el que más recuerdo porque es que fue tan raro. Creo que también me ocurrió el año pasado. Y bueno, os voy a contar, de verdad, es una cosa muy extraña. Yo estaba soñando que estaba como dentro de un coche y el coche estaba conduciendo como alrededor de mi edificio. Pero no estaba exactamente conduciendo por carretera, sino como que estaba flotando. Yo no era la que conducía el coche, lo conducía un chico que no conozco de nada y que no he visto en mi vida. Solo puedo decir que era guapísimo. Y ahí es cuando empecé a sentirme un poco incómoda porque la presencia de ese chico de por sí me incomodaba dentro del sueño. Y como que él me hablaba y quería como saber cosas sobre mí, me hacía preguntas extrañas... Ahora mismo no recuerdo muy bien la conversación que tuvimos, pero sí recuerdo que fue muy incómodo un momento en el que se giró hacia mí y como que intentó besarme o decirme algo al oído y de repente me susurra Soy un íncubo. ¡Uy! Por si no lo sabéis, los íncubos son como un demonio sexual que te viola mientras duermes. Fin. Mira, yo creo en muchas cosas, pero en íncubos, sucubos y esas cosas, pues yo siempre he pensado que era más tipo mitología y tontería que se inventaba la gente, pero es que en ese momento os juro que me sentí violada. Con el simple hecho de estar hablando con esa persona, o lo que fuera, ya me sentía incómoda y como si me estuviera invadiendo mi espacio personal. En el momento en el que me dijo eso, pues fue cuando abrí los ojos y os juro que sentí como si tuviera millones de manos tocándome todo el cuerpo. Fue un momento tan incómodo y tan angustioso porque literalmente no podía hacer nada para dejar de sentir todas esas manos sobre mi cuerpo. Creo que no lo he pasado tan mal en mi vida como en ese momento. Yo por dentro estaba gritando ¡Vete! 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 Que seguramente fueron unos segundos, pero para mí fue eterno. En un momento escuché... Escuché como un susurro que se iba alejando. Fue en ese momento en el que pude empezar a moverme. Y en serio, me quedé como media hora mirando al techo en plan ¿Qué narices me acaba de pasar? ¡Qué horror! No quiero volver a dormirme. Una cosa curiosa de todo esto es que siempre me pasaba cuando dormía boca arriba. Y todo esto que os he contado es 100% real de mi experiencia. O sea, no me he inventado nada, no es una historia de internet, es algo que yo he vivido. De hecho, me gustaría que lo analizaseis un poco y que me dijerais qué fue, si no fue exactamente lo que yo pienso. Y también me gustaría que me contaseis vuestras historias y vuestras experiencias porque me encanta leer sobre esas cosas. Y me encanta saber qué ha vivido otras personas. De verdad, o sea, yo me quedo embobada. Podría hablar de esto todos los días de mi vida. Así que ya sabéis, si queréis que siga contándoos mis historias paranormales, dejad un buen like. Comentadme vuestras experiencias porque me encanta leerlas. Suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima.